Muy buenos días para todos. ¡Qué bondad de Dios! Realmente el sentirnos cada día con salud frente a estas situaciones tan dolorosas cuando hay tantas personas enfermas pues nuestra palabra es de gratitud. Gracias, Señor. Y queremos pedirte tu gracia, tu luz para poder obrar como corresponde y por supuesto ser responsables en lo que nos concierne a todos. Para este saludo me acompaña uno de los priostos de la fiesta del Divino Niño el Señor Pineda. El Señor Gilberto Pineda. Cuéntenos, Don Gilberto, cómo le fue en la fiesta del Niño Jesús. Muy buenos días, Monseñor. Gracias. Ha sido un excelente día para nosotros adorando a nuestro querido Padre Divino, Divino Niño Jesús, el patrono de nosotros y del mundo entero. Patrono de Duitamo. Estamos, Monseñor, muy agradecidos con su alabación, su celebración de su misa, la procesión y bendito sea Dios que nos cuide en nuestro trabajo, en nuestro trabajo como transportadores que hemos ido durante muchos años. Bueno, señor Pineda, ¿en su familia tienen este fervor y esta devoción al Divino Niño? Sí, sí, señor. Todos somos devotos al Divino Niño Jesús. Todos por parte de mi querida Madrecita Divina y por parte de mi querido Padre. Y juntos todos dos. ¿Y a sus hijitos les quieren dejar esta tradición? Claro, sí, sí, Padrecito, Monseñor. Eso es lo que nosotros obligamos a dejar el halago para que ellos queden respaldándonos cuando nosotros ya nos retiremos de a cierta... Aunque no, eso nos quita el Divino Padre de existir de la misita y de su compromiso con él. Bueno, señor Pineda, muchísimas gracias. Y pedimos que la Santísima Virgen María nos mantenga siempre bajo su divino manto. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz día para todos que gocemos de la protección siempre de Dios nuestro Padre.